Más picante que nunca, la doctora Pimienta. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, doctora Pimienta. Hola, doctora. Hola, doc. Necesito tu consejo, doctora. Ay, cálmense. Ay, me va a dar una crisis nerviosa. Me encantan mis oyentes, mis pacientes, podríamos decirle de alguna manera. No son mis oyentes, son mis pacientes. Me vengo recargada, tengo un tema polémico. Chat de mamis. Upa. Sí, entré a ahondar un poco en las redes sociales y hay gente que se dedicó a clasificar al tipo de mami de cada chat. Tipos de mami de chat de mamis. ¿Sabés que no falla? Bien. Bueno, vamos a arrancar. La Messi. Si alguna necesita la cartulina roja de mañana, compré varias por si acaso. Claro. Respuesta, anticipativa, consciente de las debilidades del resto. Solidaria. Sí, es la que no podés faltar en el equipo. Claro, se pone la 10. Exacto. La graciosa, que se la pasa mandando memes, que es como una especie también de respiro en las reuniones. La memera. Es la memera. Afloja un poco también. Escuchá. La alarmista. Esa que está fascinada por comunicarnos cuánto virus y bacterias sueltas hay y el lote de paracetamol contaminado. Sí, total. Todo, todo, todo. Ojo, chicas, que... Si tenías un pibe aislado. Si tenías un yogur de tal... Mami Miedosa. ¿A ustedes les parece que con este frío los dejen salir a los chicos al patio? Sufre ya. Sí. Exceso de cuidados. Mami Curzi. La que te manda videos que sugieren que nos desconectemos de la tecnología y nos conectemos con nuestros hijos. Y lo manda el grupo de mamá. Claro. Este le manda videos. Hace lo que quiera con tus pibes y dejá el reto. Cumples a Yachisitos. No sé ustedes qué opinan. Sí, ahora ponemos bastoncitos de zanahoria, más. Dale. Y yo. ¿Eh? ¿Perdón? Y yo. ¿La más de mi pimienta? Escuchá. La que no se entera. Escuchá. No me digas. Se lo puedo creer. Escuchá, que está genial. Dice. Me dice Pedro que hoy tenía que llevar un libro de lectura. ¿Saben algo? Luego, ella, que es también imprescindible, es agradable, es divertida, la organización no es lo suyo, claramente, pero gracias a que existe la que no se entera, muchas que estaban perdidas también, se percatan de que también había que llevar. Ah. ¿Se entiende? O sea que la mami NDP termina sumando. Claro. Yo le digo la mami NDP porque había una en un grupo de una de mis hijas que ya no está más. Era la mami NDP 2. Vivís en la NDP. En la tarde del 100.